Esta canción parece una canción cualquiera, sin embargo, es la canción más cara del mundo. Y esta es Lucía. Si Lucía decide cambiarla, no notará que pisa el acelerador, tendrá un accidente en la próxima curva. Y le costará el movimiento de su pierna izquierda para siempre. Costará además a estos dos conductores que no vieron a Lucía porque iba demasiado deprisa. Esta impudencia también le costará su trabajo y años de rehabilitación. Costará varias vidas y costará más de una explicación. Parece que esto va a costar. Y todo por esta canción. La canción más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior. Gobierno de España.